El poder de la rima que coloco, yo me enfoco con mi porro me aloco Rola la grid, todo estrocho y lo forjo, así sueno mientras vuelo Tal vez es melepo, no hay pedo, nunca freno Traicioneros que se chinguen, jodines de mi viven Sienten el talento verguero, bien adentro guerrero Escribiendo su vida, siempre verdadero Desde el quiero, escucha güero Baila al flow del sang, envidiosos bien en Ipan Vine y me quedaré, hasta el éxito tomarme Baila al flow del sang, envidiosos bien en Ipan Vine y me quedaré, hasta el éxito tomarme Juntos de mi hablaron, nada hicieron Las espaldas difamaron, se creen de quiero De frente la mamaron, yo no les creo Nunca pudieron ser algo lavo, sé que por eso se ardieron Arguenderos, saben que somos los meros meros Respeta el arte, o pueden matarte Mi flor la marea que va a ahogarte El filo de mi estilo va a puñalarte Con esta rima san, va a opacarte Hasta las maletas, va a empacarte Escucha la pala, pam, pam, va a matarte Pum, pim, pam, pam, puto les doy el ray Con el flow de san, con el homie en products Mientras me pongo high, ya saben lo que hay Lo que el polo trae, prefiero el respeto de toda mi gente Que los pinches likes de morrillas calientes Es diferente tener estilo a fama Porque el estilo permanece Y la fama se acaba Y la fama se acaba Que sonríe sin corona Que son jera y sin persona Carguesiste al gangsta, pues nos mota Que sonríe sin corona Que son jera y sin persona Carguesiste al gangsta, pues nos mota Baila al foteza En vidas, bien en Ipan Vine y me quedaré Hasta el éxito tomarme Que son reyes sin corona Que son jera y sin persona Carguesiste al gangsta, pues nos mota Que son reyes sin corona Que son jera y sin persona Carguesiste al gangsta, pues nos mota Sigo escribiendo rima fina En mi casa llena esquina Escribo de mi vida, ¿quién lo diría? Entre homies y partidas Entre viejas y mentiras Escribo de mi vida, ¿quién lo diría? Baila al flow del san En vidas, bien en Ipan Vine y me quedaré Hasta el éxito tomarme Baila al flow del san En vidas, bien en Ipan Vine y me quedaré Hasta el éxito tomarme El flow del san KCR The Night's World Rhymes Dimensiones Studios Volumen o no sin palabras, perro Desde Tijuana El flow del san Música El flow del san